La esperanza es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas por completo. Nos da la fuerza para levantarnos cada día y enfrentar el mundo con coraje y valentía. Aunque ahora las cosas puedan parecer difíciles, no pierdas de vista el hecho de que el cambio es posible. Y que el futuro puede ser brillante y lleno de oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar, para aprender algo diferente y para acercarte a tus sueños. No te rindas ante las adversidades y en su lugar, úsalas como trampolines que te impulsen hacia adelante. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y que con el tiempo esos pasos te llevarán a lugares maravillosos. Solo confía y ten fe. Dios está contigo. Escríbame y recibe las bendiciones de Dios en tu vida. Gracias.